¿Está ya? ¡Ah, vale! ¡Buenas! Hoy vamos con el unboxing de la expansión de Excite Vientos de Guerra y Paz La cual ha venido con cartas promocionales De la 37 a la 42 Me encanta bajar unas cartitas de eventos Sí, cartitas de eventos, más eventos Vamos, ahora es... A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, esta es la expansión, recordad que para esto necesitéis obviamente el juego básico El 4% es fantástico y maravilloso O no, porque yo tenía pensado usar estos barquitos para cuando estoy en la ducha O en la piscina No, no puedes mojarlos Vamos a abrir Un barquito ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Huele bien? No lo sé, no me huele a nada ahora mismo Sí, huele a Sai Sí, huele muy... Un poquito, pero huele a Sai ¡Ah! ¡No se abrirá esto! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora... ¡Oh, cómo huele! Esta obviamente también para los jugadores que trae la expansión de... ¿Cómo se llamaba? Guerra y Paz, ¿no? No, es la Guerra y Paz No, este es Vientos de Guerra y Paz Perdón, se llama la otra No me acuerdo del nombre, pero bueno Mira Tiene que caer también Qué chulada Están chulísimos Chulísimos Y esto lleva su... Ahí está Para la... Sí, para ponerle... Sí Volando Sí, sí, sí Sí, yo tengo mi amarillo, mi blanco y mi azul ¡Calla! Y mi verde Y mi negro Eso es mío Y el marido ¡Eh! ¡Las peanas! Las peanas transparentes Voy a poner una, lo sabes, ¿no? No, claro Están para eso A ver... Tan, 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 tan La ponemos aquí ¡Ah, mira! He cogido un color al azar, ¿vale? Sí, sí, sí Está claro Bueno, creo que tendría que haber cogido otro Para que se viera mejor en la mesa No, no, se ve bien, se ve bien ¡Mora un montón! Sí, mola mucho No, pías Ya ves Bolsitas de las buenas y gordas Cartitas Eh, joder Son de... Creí que era plástico así de... De los barcos Pero son de estos de... Corresponsal de guerra Misión posible Reloj del juicio final Plan B Setín de guerra ¡Fuera! 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 ¡Ah! Corresponsal de guerra Bombardeo Recompensa Asedio Distracción Espionaje Bueno, ahora que ver de qué va ¡Fringen! Ese se ha entendido Lo sé Aquí tenemos el trasfondo Los componentes Módulo de las aeronaves Módulo de resolución Ven en dos módulos Erratas y variantes Muy bien Erratas y variantes Introducción, componente Ah, mira, una hoja de ayuda rápida Se ve Y... Todos tenían que traer la hoja de ayuda rápida ¿Será como una campaña? Los primeros ganadores de cada mes Aquí no se escribe A ver Y... Vengo mal en la cajita esta Y troquelillo Ahí, ahí Troquelito bueno Sí, se estroquela súper fácil ¿Esto parece para los jugadores? No No, porque no hay de todos los colores No Porque no está al morado, ¿verdad? Sí Estos eran como los más objetivos, ¿no? Sí No, pero los objetivos eran más pequeñitos Bueno, puede ser que... Sí, sí Son objetivos Ya veremos a ver qué son Son... Tienen el dorso de las cartas de objetivo, ¿verdad? Por detrás Las que he visto antes No No sé Ahora es que lo he visto rápido, si no No lo sé Y... También hemos pillado Moneditas para el site ¿Moneditas de metal? Sí Hemos pillado, de hecho, todo el set Vamos a verlas Apartamos Las de... ¡Oh! Molan Las de 50 Voy abriendo 50 Son una pasada Es que Desde que Desde que jugamos al chartstone Y vi que las monedas de metal No olían a metal Que yo antes no quería monedas de metal Porque me dejaban las manos con una metal Y vi que no olían Y entonces dije Pues yo necesito monedas de metal Monan un montón Y es que estas están súper chulas Ahora Las de chartstone pesan un huevo, ¿eh? Y estas Estas también pesan, pero Estas también pesan un montón Sí, sí, pero las otras es que pesan muchísimo Sí, las otras pesan un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, sí Estas son más... Pero están súper chulas Ya ves 20 5 Oye, qué se me trae Manos de trapo O las de 5 están guapísimas ¡Uuuh! Las que estoy abriendo me encantan Las de 5 están chulísimas Las que estoy abriendo me encantan Las de 1, mira A ver Qué olor más bonito No se ve bien Es un poquito más verdoso, ¿vale? De lo que aparece en la cámara Sí, sí Pero sí se ve verde Y estas son las de 3 ¡Uy! Con manos de trapo ¡Una idea cómo estamos hoy! ¡Manos de trapo! Ahí está Las de 3 Aquí tenemos de 10 Lo estoy enseñando al revés Ahí va Y las de 2 Que vienen a parte Porque no las trae el juego Y las de... ¿Estas son? De 2 Ah, de 2 De 2 que está muy bien ¡Para un montón! Este sí es mi tesoro ¡Mi tesoro! Quita, quita, quita Mío ¡Cómo molan! Están chulísimas Me encantan bien los desfines Están chulísimas A ver Ahí, ahí, ahí Se ven, se ven Están muy guapísimas Están guapísimas Es que el ensayo hay un juego que mola tanto Y es que merece la pena Sí, sí, sí Claro que merece Bueno, pues nada más Esto ha sido la expansión del site Vientos de Guerra y Paz Enseguida pues reseña Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo Adiós Adiós ¡Qué tesoro! ¡Son mías! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!